Sube la redalina, 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 sube la redalina. Vamos a la calificación de Norita Rodríguez. Les recuerdo que en este ritmo voto secreto del maestro Calderín y calificación de Norita Rodríguez. Adelante, por favor. Décimo ritmo, rock and roll. Bueno, chicos, David Guada, Freddy Almirón, bienvenidos a la pista. El colorazo, por supuesto, también presente. Chicos, este ritmo es súper divertido. Es marcado, es divertido, una mezcla de diversos géneros de música folclórica de Estados Unidos, popularizado en la década de los 50. Se baila en pareja, puede ser socialmente, como también en show, como lo están haciendo acá. Lo bueno de esto es que pueden hacer aire, tierra, todo lo que quieran, tienen libertad de mostrar todas sus habilidades. Me gustó mucho la coreografía, hubo un errorcito en un, dos. Para que no pase eso, la mujer debe empezar con la derecha, el hombre con la izquierda, y ya no va a ocurrir nunca más. Siempre esa técnica utilicen, es fija, en la fiesta, aquí, donde quieran. Y yo creo que la lesión fue en la caída de arriba abajo, donde la tenías que atajar, y ahí se resintió la lesión, por eso creo que fue ahí. Mi nota es esta. Ocho de Norita Rodríguez, muy bien, adelante. Milba, por favor, adelante, vamos. Muy buenas noches, David, de Lino. Qué buen timing, eh. No me quería sentir un poco. Qué buen timing. Sí, claro. Bienvenido a la pista, bienvenido al show, cállate Liliana, porque no puedo perder tiempo. Es televisión, es televisión. Claro, cállate, me hago feliz cuando quieras. Bueno, dale, gracias. Bueno, David Guadalupe, Freddy Elbrón, bienvenido a la pista, bienvenido al show. ¿Cómo estás, Quique? Perdón. Pero modula y pensá. Viste que tu cabeza no va tan rápido como tu lengua. Tampoco me pidas tanto. Entonces no hables rápido porque no te da. No, pero no, y obvio que no. No te vayas a sentir tan mal. Quiero hablar. ¿Estás sensible? ¿Qué te pasa? Hola. Quiero recalcar que hoy es el último día de cámara de David. Solamente le quise dejar por la última vez. ¿Por qué el último día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ok. Luego ya yo voy a dejarla atrás a él. ¿Por mí? Ok. ¿Por qué? Por la rubia. Parece mentira, pero yo estaba preparando una nota. De verdad te digo, Guadalupe, estaba preparando una nota y decía, qué pena que Guadalupe no habla. Porque, ¿entendés? ¿Te acordás que te dije? Bueno, y contame, ¿qué pasó? No, nada, que por último día le quería dar cámara a David y luego yo ya iba a empezar a... Ah, que vas a tomar protagonismo. Obvio. Ah, bueno, perfecto. Ahí está. Ah, ok. No, yo pensé que... Bueno. No, pensé que ibas a cambiar de pareja o una cosa así. No, no te vas a asustar de repente. Ok, ibas a viajar, algo por el estilo. Bueno, vamos Milva, dale. Bueno. Freddy, buenísima la coreo. Impresionante. Aparte, bueno, mucho acting, proyección, carisma, fuerza. Preparé una nota, así como decía, no iba a ser perfecta. ¿Verdad? Pero como esta chica se está poniendo las pilas, no puedo poner todavía la nota perfecta porque quería que protagonice algo. Nueve. Nueve de Milva, tenemos un total de 17 puntos hasta ahora. Bien. Yo digo, siempre digo, Guadalupe no tiene por qué hablar. Él tiene que mostrar esa carita hermosa que tiene y ya está todo listo. No hace falta que hable. ¿Qué crees que...? Bueno, calificación, caballero, adelante, Raúl, por favor. Buenas noches, Guadalupe, David. Te noto un poco fría conmigo, Guadalupe. A lo mejor es una percepción a... ¿Sí, no? ¿Estás seguro? A lo mejor es una percepción equivocada. Sí, para mí que es el revés, creo yo. Que yo estoy un poco distante y frío contigo. Te paso un dato, Raúl. Sí. Ahora tenés que apretar. Ahora. Así nomás, ahora. Sos un amigo, sos un amigo. ¿Solterita? Sí, obvio. No, porque sí, obvio, siempre bola. Seguía con el novio y yo estaba solterita, no. Mirá, dijo un paisano mío, la falta de opciones aclara la mente maravillosamente. Pero yo estoy como Hamlet, ser o no ser. Mirá, mirá la mis que tengo allá. Te poñe a panes. La diferencia que John Travolta tiene pelo negro y Olivia Newton-John es más rubia que Liliana Álvarez. El único detalle, si no parecen los dos personajes bailaron fabulosamente bien. Parecíamos estar en el C de la afirmación. Freddy, te felicito. De modo que, si es que estamos fríos el uno y el otro, voy a calentar el ambiente con un rabioso 10. 10 para la pareja, 27 puntos hasta ahora. Vamos, calificación. Lili Álvarez, por favor, adelante, vamos. Muy buenas noches, Guada, David, Freddy Almirón. Freddy, felicitaciones una vez más, te pasaste. Muy buena la coreo, muy divertida. John Travolta, John Travolta, sos súper, vos sabés que sos súper inteligente. Y además, ninguno de los otros chicos tiene esa gracia que vos tenés. Realmente, si te envidian, te van a seguir envidiando muchísimo todavía porque realmente tenés un carisma impresionante. Tenés gracia, tenés esa chispa que se necesita para el rock and roll. Guada, estás increíble. Ves tu arista, felicitaciones, impecable. Para mí, tuvieron un pequeño roce que no le salió la última parte. O si no, era un puntaje correcto. Bueno, 9 de Liliana viene. Total de 36 puntos hasta ahora. Vamos hasta la calificación del demonio. Me gusta cómo le quedan los anteojos al demonio. Es un demonio un poco payaco, coloso. No se va a poner los anteojos demonios. Ahora no hace falta. Por favor, de mí. ¿Qué es lo que es este? Es un demonio intelectual en sí. David, Guadalupe, Freddy. La coreografía parecía que iba a ser buena. O sea, tu coreografía es buena, Freddy. Pero comenzaron muy suave. No estaban en música. Después fue creciendo la energía. Para mí que esta coreografía faltó ensayo. No estaba ajustada para una buena presentación. Un voto secreto que ya está la escribana ahí atrás. Gracias, Calderini. Subiendo la misma línea, Subiendo la misma línea, Subiendo la misma línea, Subiendo la misma línea. Subiendo la misma línea. sechs, dünyas. Sí, Justine.